Estamos entregando equipamiento en toda la provincia, en este programa que trabajamos junto con todos los 63 municipios. Nuestro equipo de ambiente y cambio climático del Ministerio con el equipo de ambiente de la Municipalidad. La verdad que venimos coordinando mucho, trabajando fuerte y acá en la capital ahora corresponde la entrega de 100 contenedores y 4 camiones de última generación. Son camiones que tienen equipos para levantar los contenedores también. Así que bueno, fortaleciendo el equipamiento y la infraestructura para como objetivo cerrar todos los basurales a cielo abierto del territorio de la provincia. Esa es la meta fundamental y generar un buen tratamiento de los residuos sólidos. Y en paralelo estamos haciendo obras de infraestructura. Pasé esta mañana por la obra del Centro de Clasificación y Transferencia del Libertador General San Martínez. Es una obra de 600 millones de pesos que ya está en marcha, que vamos a inaugurar en enero. Poner en marcha ese Centro de Clasificación y Transferencia, cerrar los basurales de todo el departamento Ledesma. Entonces, la verdad que son hitos importantes, que como digo, no es solo el gobierno provincial, estamos trabajando coordinadamente y todo esto es un esfuerzo conjunto con los municipios también. Gracias, y terminamos con todas las obras de infraestructura y entregar todo el equipamiento. Espero que a fin del año que viene podamos tener cerrados todos los basurales de la provincia. Ahí empieza otra tarea que es la remediación, que hay que remediarlos. Pero bueno, esa es otra etapa que también está incluida en el proyecto.